Almacenar los envases y empaques de agroquímicos de manera temporal en un lugar adecuado en el campo, devolverlos dentro de los 365 días posteriores a su compra al centro de almacenamiento transitorio más cercano o en las campañas de recepción itinerante realizadas por Campo Limpio, es el objetivo y por ello se desarrolló esta nueva jornada. Es un trabajo articulado con Corpurabá, con Comité de Cafeteros, con la Administración Municipal y Campo Limpio, se focalizan dos zonas para esta recolección como lo son Río Rao desde la vereda El Choscal y Zonal Penderisco Arriba iniciando la recolección desde la vereda Santa Isabel. La única manera permitida de desechar sobrantes de pesticidas es usándolos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta o llevándolos a un centro de recolección de desechos domésticos peligrosos. Esto evitará que terminen convirtiéndose en una fuente de contaminación directa. Deberán además hacerse un triple lavado, perforar y utilizar elementos de protección para manipularlos. Todo esto siempre aportando al cuidado del medio ambiente, aportando a evitar esa mala disposición de estos envases que muchas veces por facilidad son utilizados hasta para el empaque de bebidas para consumo humano. Además también hemos visto la problemática de que estos envases son quemados a cielo abierto, son enterrados, son desechados en los afluentes hídricos y esto genera unos impactos ambientales negativos, no solo para la salud humana sino también afectando el recurso hídrico, afectando el suelo y afectando también el aire. Es responsabilidad de los fabricantes, importadores y participantes de la cadena comercial de los productos agroquímicos, incluido el consumidor final, participar en el proceso de devolución de los envases, empaques y embalajes de plaguicidas producto del posconsumo.